La Feria de Emprendimiento El Paso Emprende culminó de manera exitosa gracias al liderazgo del alcalde Jesús Ortiz y a la gestora social Ángela Barros. El municipio de El Paso vivió en eventos sin precedentes con la primera versión de El Paso Emprende, la Feria de Emprendimiento organizada por la Alcaldía, donde el talento local brilló y demostró el poder de la creatividad de nuestra comunidad. Emprendedores de todo el municipio se dieron cita en esta feria, mostrando productos y servicios únicos, cada uno representando el sello distintivo hecho en El Paso. Siento que esta feria nos ha servido mucho, es una muy buena oportunidad para mostrar nuestros productos, de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad, esperemos como le dije ayer a la gestora que no sea la última, sino que esto siga y quede aquí sembrado en El Paso como El Paso Emprende. Agradecerle primeramente a nuestro alcalde Jesús Ortiz y a nuestra primera dama por esta gran gestión. Es una feria de emprendimiento muy importante, primera vez en el municipio de El Paso que el alcalde ha tenido esta gran oportunidad de brindar a nosotros los emprendedores, presentar nuestros productos. La primera feria que ha hecho la alcaldía nos ha beneficiado mucho a muchos emprendedores porque nos ha ido muy bien en las ventas, ha sido todo súper especial, nos han dado una buena atención. He ganado seguidores en Instagram, hay mucha gente que no conocía mi emprendimiento, pues por motivo de esta feria siempre nos damos a conocer, porque más que vender es darse a conocer. Agradecerle a nuestro señor alcalde Jesús Ortiz y a nuestra gestora social por esta feria de emprendimiento, nuestra, soy uno de los beneficiarios, uno de esta feria, de acuerdo a las ventas ha sido extremadamente positiva, nos estamos dando a conocer en el corrimiento de La Loma y por este medio también. Entonces no está más que agradecerle y esperamos una próxima. Y aquí me encuentro con uno de nuestros emprendimientos hechos en El Paso. Vino La Lata, es un vino hecho a base de uvita de lata. Oye, el nombre es hasta pegajoso, me salió en verso. Vino La Lata, a base de uvita de lata. El alcalde Jesús Ortiz y la gestora social Ángela Barros fueron figuras clave en este evento, poniéndose la 10 para asegurar que los emprendedores de El Paso contaran con el respaldo necesario. Su apoyo incondicional fue fundamental para el éxito de la feria, reafirmando el compromiso de la administración por fomentar el emprendimiento local y unir a la comunidad en torno a proyectos que generen crecimiento y oportunidades. El sello hecho en El Paso llenó de orgullo a todos los asistentes, recordándonos la esencia y las raíces que nos unen como comunidad. Cada stand de la feria mostró la pasión de los emprendedores por crear productos que representan la identidad de nuestro pueblo. La meta inicial para este evento era alcanzar ventas por un valor de 60 millones de pesos. Sin embargo, gracias al apoyo de quienes asistieron y valoraron el trabajo de nuestros emprendedores, se lograron ventas extraordinarias de 86 millones 667 mil pesos. El Paso Emprende nos ha demostrado que cuando unimos esfuerzos en torno a un propósito común, los resultados superan cualquier expectativa. Gracias a todos los que se acercaron, confiaron y compraron, ayudándonos a que los sueños de nuestros emprendedores se hagan realidad.